Bueno, bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videíto más de Black Clover Mobile. Hoy os traigo un vídeo hablando sobre el tema más importante que está, pues bueno, rodeando al jueguito, que es ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a llegar Black Clover Mobile? ¿Cuántas veces me hacéis esta pregunta al día? Pues bueno, antes de continuar con el vídeo y antes de que la gente se me eche encima, es que te enrollas un montón, es que no sé qué, yo voy a hablar de las publicaciones que hay hasta el momento, de las posibles fechas importantes que hay dentro de muy, muy, muy poquito, Pero quiero informar, antes de nada, que no hay fecha de salida. De momento no está confirmada ningún tipo de fecha de salida, yo os voy a decir una aproximada, que no se va a alejar de este 2022 a priori, a no ser que haya un problema realmente grande, pero recordad que el juego estaba programado para 2022, lo veremos, pero antes de eso, o simplemente además de eso, tenemos más noticias y más eventos en los cuales Black Clover está bastante involucrado. Así que hoy, gente, vamos a ver todas estas publicaciones, vamos a ver todos los indicios que nos dicen cuándo debería salir Black Clover Mobile. Así que, si quieres entrar al tanto de todo este tipo de contenido, te aconsejo que te suscribas, tienes ahí abajo el botón de suscripción, y es totalmente gratuito. Si agradeces este tipo de contenido, un pedazo de like sería, pues bueno, también agradecido por mi parte, y recuerda que si compartes el vídeo con tus amigos, también me estás ayudando bastante. Así que, sin más, vamos para allá, vamos directamente a lo que es la página oficial, como siempre, en Twitter oficial, de Black Clover Mobile. Desde hacía un tiempo, hacía ya un tiempecillo que no estaban posteando muchísimas cosas, sin embargo, parece que se han vuelto a poner las pilas, y ahora están empezando a enseñar bastantes cositas, que a lo mejor se rumorea, que esto, insisto, os lo comentaré posiblemente más adelante, podrían ser los posibles segundos banners del juego. Pero, recordad esos rumores, los cuales decían que los primeros banners del juego, bueno, rumores no, supuestamente declaraciones de un posible beta tester, de una persona que sí que había tenido acceso a, pues bueno, versiones principales del juego, versiones anticipadas del juego, mejor dicho, nos decía que los primeros banners serían los capitanes de básicamente la Orden Dorada, del Amanecer Dorado, y también de los Toros Negros, es decir, William Vergas, el Guillermo Vergas, y también tendríamos al boro de Yami, ¿no? Sin embargo, en estas últimas publicaciones que nos están enseñando por aquí, pues bueno, ya hemos visto cosas como Nocel, ya hemos visto cosas como Fuego León, que se rumorean que muy seguramente serán los segundos banners. Segundos banners, los cuales también se comenta que podrían ser presentados en la Jump Festa de este año. Y es que recordad, como cada año, en diciembre, se nos presenta, pues bueno, el evento más importante de anime, sobre todo, pues bueno, relacionado con los animes de la Jump Festa del año, ¿no? Entonces, es bastante probable que si tienen que anunciar algo, también sea anunciado por ahí. Obviamente, Black Clover Mobile y Black Clover en general formará parte de esta Jump Festa, así que estaremos bastante, bastante atentos. Y como os mencioné, y como os he mencionado precisamente también en este vídeo, había, pues bueno, un poquito de escasez de contenido en cuanto a lo de Twitter de Black Clover Mobile, sin embargo, últimamente se están poniendo de nuevo otra vez las pilas y cada vez nos enseñan más cositas. Así que, punto positivo, parece ser que estamos cada vez más cerca de ese lanzamiento, o por lo menos, pues bueno, nos siguen enseñando cositas. Antes de nada, quiero avisaros de que estoy haciendo publicaciones por la comunidad. Recordad, echarles un ojo de vez en cuando, más allá de los vídeos, también pongo publicaciones en la comunidad. Y es que, hasta que no haya suficiente información para un vídeo, os voy a ir poniendo por aquí las poquitas cosas que se van enseñando, ya sea por Twitter y sobre todo también noticias interesantes que vaya encontrando por ahí sobre Black Clover Mobile. ¿Por qué? Porque para enseñaros a Fuego León, por mucho que me gustaría haceros un vídeo, pues oye, no lo voy a hacer. Os enseño un par de screenshots y ya está. Yo creo que es más que suficiente. Así que os animo a que os quedéis atentos también a la pestaña de comunidad, que es algo que no muchísima gente suele aprovechar. Así que, pues bueno, insisto, os iré poniendo por ahí las cositas que vayan posteando que no den suficiente chicha como para hacer un vídeo. Pero bueno, continuamos ya un poquito con lo que sería información ya más contrastada de, como siempre, nuestros beakers de confianza. En este caso, como siempre, Kaku. Tenemos noticias de Black Clover Mobile, de esto ya es de hace bastante tiempo, si no recuerdo mal, del 7 de septiembre. Esto ya salió hace bastante tiempo. Pero hay que tener en cuenta que la fecha de lanzamiento es 2022. Esto no se lo está inventando nadie, sino que lo pone en su propio Twitter oficial. Luego le echaremos un ojo. Ya hemos estado mirándolo por encima y lo hemos pasado por encima. Pero tenéis que tener en cuenta que el lanzamiento oficial es en 2022. A priori no debe retrasarse más de esto. Con lo cual, teniendo en cuenta que estamos ya casi en octubre, solo quedan octubre, noviembre y diciembre para enseñarnos todas estas cositas y empezar ya con los preparativos, lo típico. Evento de preregistros, evento de descargas, lo de siempre. Lo de absolutamente todos los juegos. Así que no creo que tarde mucho en empezar este tipo de eventitos. Finalmente nos dicen que están en las últimas etapas de desarrollo. Esto también lo sabemos. Big Games está en un proceso de beta test. Ya hemos estado descubriendo a algunos supuestos jugadores de las betas y los cuales nos han estado dando información. Así que lo vamos confirmando bastante fuerte. A priori un nuevo proceso de beta test, ya sea cerrada o abierta, debería empezar pronto y muy seguramente sepamos bastantes más cositas sobre el juego. Recordad que estos procesos son bastante importantes para que los juegos se acaben saliendo bien porque en estos procesos, pues bueno, obviamente los jugadores dan su feedback y dicen esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y al final las empresas, pues bueno, dependiendo del feedback de los propios jugadores, pues van haciendo ajustes a sus juguitos. Así que genial, están en las últimas etapas de desarrollo y esto es maravilloso. Y el juego a priori está planeado para 2022. De hecho también se nos comenta por aquí de una supuesta publicación oficial. Esto exactamente no sé de dónde sale. Pero bueno, que Black Clover Mobile está en desarrollo y están preparados, o están intentando lanzarlo pronto. De hecho, justo por aquí abajo, que esto es algo que se ha cortado en la imagen, dicen que el servicio, la planificación, lo que es The Service Schedule, se ha fixeado. The Service Schedule es la programación del servicio, ¿no? O básicamente algunas mecánicas que deberían ser solucionadas por lo visto, con las cuales a lo mejor están teniendo problemas, ¿no? Esto, insisto, no sé de dónde ha salido, con lo cual tampoco sé el contexto de la publicación, pero bueno, también es interesante tenerlo en cuenta. Finalmente, una de las cositas más interesantes, posibles nuevos eventos, posibles nuevas fechas, en las cuales deberíamos tener información sobre Black Clover Mobile. G-Star, en este caso, básicamente la conferencia de videojuegos, creo que es la más importante de Corea del Sur, de Corea la buena, Corea la mala, bueno, hace piu-piu y hace cositas. Pero bueno, la conferencia de videojuegos más importante de Corea del Sur, que sería la G-Star, va a ser lanzada o va a ser retransmitida del 17 al 20 de noviembre. Y esto es algo bastante interesante porque se rumorea que aquí el desarrollador, el director ejecutivo de Big Games Studio, que es la desarrolladora de Black Clover Mobile, a priori debería tener una entrevista, debería tener básicamente una presentación, en la cual muy seguramente, obviamente, acabe hablando de Black Clover Mobile. De hecho, se rumoreaba que durante estas fechas es cuando ya podríamos empezar a ver cositas sobre lanzamientos, sobre fechas confirmadas y también sobre pre-registros, descargas y este tipo de cositas que pasa en absolutamente todos los gachas. Antes de que salga Black Clover Mobile habrá un evento de pre-registro, muy seguramente, en la cual, pues bueno, más pre-registros, más recompensas para los jugadores, con lo cual hay que estar atentos para este tipo de cosas, a las cuales os estaré informando yo desde aquí. Así que lo único que tenéis que hacer es suscribiros. He estado revisando un poquito lo que es la página de Gistar, pero le doy a absolutamente cualquier tipo de parte de esta página y me lleva todo el rato a la página principal. Es decir, clico aquí, ah, pues mira, precisamente aquí por lo visto no le había dado. Pues nada, genial, parece ser que se pueden comprar ya los tickets. Obviamente yo no voy a comprar ningún ticket de estos y si soy capaz de sacar información de aquí, pues bueno, lo aprovecharemos. Pero no me voy a comprar ningún ticket. Y estaremos atentos de todo lo que nos vayan mostrando en esta Gistar, que insisto, es los días 17 al 20. Aquí pone 17 y 18, pero es del 17 al 20, como os he mencionado antes. Lo pone por aquí. No sé exactamente cuándo será de Black Clover, pero os estaré informando también por el canal. También, no hay que olvidarse de la Jump Festa, evento que se hace en diciembre. Jump Festa de este año, en la cual se ha confirmado, pues bueno, los típicos... Es que podría decir cualquiera, pero es que básicamente los típicos integrantes de todas las Jump Festas. Todos los protagonistas de las series de la Jump Festa, de la Shonen Jump. Que sí, como se llama, Jutsu Kaisen. Siempre me sale decir Phantom Parade, porque es el supuesto gacha de Jutsu Kaisen que también se supone que está en desarrollo. Pero bueno, Jutsu Kaisen, Black Clover, One Piece, Naruto, Boruto... También tenemos por ahí My Hero Academia, Bleach... Al final, todo este tipo de series, las de siempre. Las cuales también tendrán, a priori, algún que otro anuncio importante. En esta Jump Festa también se esperan cositas. Recordad lo de Naruto que os subí ayer. Os animo a que le echéis un ojito al vídeo. Y bueno, sin más, estaremos también pendientes de esta fecha. La cual, pues bueno, insisto, esto ya es en diciembre. Pero bueno, para concretar. Y ya os digo cuándo debería salir el juego o cuándo está esperado que salga el juego. Esto es lo más importante de todo. Y es el tuit fijado que tiene la propia página oficial de Black Clover Mobile en Twitter. Bueno, en esta total se anuncia la apertura del Twitter global. Y nos dice que el opening de nuestra Twitter account y que el juego está programado, está pensado, Slate, que es Slate, programado, sí, exactamente lo mismo, para un anuncio global en 2022. Teniendo en cuenta, en el punto en el que estamos, no hay que darle muchas vueltas. Con esa supuesta G-Star pendiente para noviembre. Lo más normal es que el juego acabe saliendo finales de noviembre, principios de diciembre. Así que, no hay fecha confirmada, pero os digo yo desde aquí, que esto es lo que dicen todos los especuladores, absolutamente todos los leakers, y, bueno, más personas con las cuales he estado hablando, ¿no? Así que, hay que esperar, gente, hay que esperar. En el momento en el que haya fecha oficial, en el momento en el que os pueda confirmar cuándo va a salir, que obviamente nos enteraremos y habrán, insisto, esos eventos de pre-registro, pues también os estaré avisando por aquí. Así que no dudes en suscribirte, que es totalmente gratis. Y también seguidme en Twitter, lo tenéis también abajo en la descripción, o por ahí os voy comentando absolutamente todo. Así que, no dudéis en pasaros por mi Twitter, vaya. Nada más, yo me despido por aquí, espero que te haya gustado el vídeo. De nuevo, lo he dicho al principio, no hay fecha oficial, y lo sigo diciendo, pero, insisto, rumorea ese noviembre, ese principios de diciembre, finales de noviembre, para que el juego empiece a dar sus primeros pasos por aquí. Nada más, me despido por aquí, muchas gracias por ver el vídeo, y hasta luego. Adiós. Adiós.